hola amigos qué tal espero que estéis muy bien hoy vamos a compartir con vosotros la primera receta de ramadán es un dulce típico de ramadán está súper rico crujiente y también es muy económico espero que os guste la receta aquí en el bol como ves tengo 600 gramos de harina tamizada tengo 120 gramos de mantequilla fondida un vaso de leche medio vaso o 100 mililitros de agua de azahar y aquí tengo una cuchara pequeña de anís una cuchara pequeña de canela una cuchara grande de sésamo tostado y tamizado y una pizca de sal y también vamos a utilizar media cuchara pequeña de levadura química o 4 gramos bismillah empezamos vamos a echar media cuchara pequeña de levadura el sésamo el anís la canela y la pizca de sal todos los ingredientes tenemos que tamizar los la harina ya tengo tamizada mezclamos bien los ingredientes secos y luego añadimos la mantequilla fondida chicas para que salga el dulce riquísimo tienes que seguir los pasos ahora hidratamos la harina con la mantequilla después añadimos el medio vaso de agua de azahar o 100 mililitros y la leche poco a poco la leche tiene que estar templada ni fría ni caliente ahora chicas vamos a amasar la masa así de esta manera un poquito dos o tres minutos y luego la ponemos en una bolsa y la dejamos reposar 30 minutos a una hora chicas después de 30 minutos como decía tenemos la masa reposada ahora vamos a compartirla en bolas pequeñas iguales chicas las bolas tienen que estar depende de vuestra sartén chicas ya como veis aquí tengo 21 bolas cada bola lleva 60 gramos ahora vamos a taparla de nuevo y la dejamos reposar al menos 30 minutos hasta una noche entera si no tienes tiempo para prepararla en el mismo día chicas el segundo reposo de hoy es importante para el primer reposo si no tienes tiempo puedes solo masar la masa muy bien de 8 a 10 minutos chicas después de una hora con la ayuda de la maicena vamos a estirar las bolas muy finas chicas vamos a poner tres una encima del otro pero luego la estiramos muy bien tienes que estirarla muy muy fina chicas ya como ves tenemos la masa muy fina, como ves, se ve la mano y de la misma manera vamos a estirar más tres bolas chicas para la gente que va a hacer este dulce para la primera vez puedes estirar solo dos bolas una encima de la otra pero yo para terminar rápido yo la he hecho tres y también la maicena es importante para que no se pegan las tortitas chicas cuando terminamos todas las bolas calentamos una sartén y luego bajamos el fuego y empezamos a cocinar nuestras tortitas de esta manera y cuando empiezan a salir las burbujas le damos la vuelta ahora la sacamos y ponemos otra como ves tenemos que tapar la tortita con una mantel y luego con el film transparente para que se queden blanditas y voy a seguir así de la misma manera hasta que termine todo chicas hemos terminado de cocinar nuestras tortitas aquí tengo en este plato una cuchara de harina con poquita de agua con poquita agua ahora cogemos dos o tres tortitas mejor 3 y ponemos una encima de la otra tapamos las otras y la cortamos así voy a limpiar cogemos tres bolas o tres tortitas y empezamos a doblarlas de esta manera y pegamos lo que quita con la masa de harina y pegamos lo que quita con la masa de harina y y y y y y y y y para el segundo modelo chicas cogemos solo dos tortitas ponemos una encima de la otra de esta manera pero esta vez vamos a doblarla así y ponemos también un poquito de la mezcla de harina para pegar los lados y la cortamos de esta manera quitamos el primero las puntas y así ahora chicas llegamos al último paso aquí tengo un bastante de aceite para freír nuestros dulces y aquí también tengo miel casera si queréis ver la receta voy a dejarla con los ingredientes tienes chicas que dejarla en el aceite hasta que coge en color doradito y luego las sacamos y la ponemos en la miel y y de la misma manera freímos lo que queda y de la misma manera freímos lo que queda chicas cuando escorremos bien los dulces de miel ponemos un poquito de sésamo por encima y las colocamos en un plato en un café y la ponemos en la nevera que si queréis que dure mucho tiempo tienes que ponerlos en el congelador y para el segundo modelo chicas vamos a poner un poquito de almendras chicas ya como ves tenemos nuestra receta de hoy lista la verdad está riquísima riquísima y también tiene una buena pinta espero que os guste la receta que lo probáis y como veis están los ingredientes en todas las cocinas ahora enseño las capas de las reifas como veis se ven claramente y también de los otros con sésamo están súper crujientes chicas espero que os guste la receta darle a like suscribiros al canal es gratis compartir el vídeo con vuestros familiares y amigos y hasta la próxima receta inshallah si queréis ver más recetas de miel o dulces de ramadán voy a dejar el link de algunas recetas en el primer comentario y hasta la próxima receta inshallah